¿Te acuerdas de mí? Patricia Segura, ¿te acuerdas de mí? Claro, eres la presidenta de la Comunidad Valenciana. ¿Tú te acuerdas de mí? Sí, bueno, como toda España. No, hombre, no, que yo conozco a tu madre. ¿A mi madre? ¿De qué? Líos del pasado, ya te contaré. ¿Empezamos la entrevista? Sí, cuéntame, espera un momentito. Espera un momentito. ¿Sí? ¿Quién es Patricia Segura? Patricia Segura es una mujer sencilla. Me gusta el chocolate, dormir mucho... No tengo tiempo para intimar, básicamente trabajo todo el día y me debo a mi país. ¿Y qué tal en el amor, Patricia? ¿Qué palabra amor? Ojalá tener tiempo para el amor. No tengo tiempo. Enamorarme, enamorarme, no me vuelvo a enamorar. ¿Dónde compra la ropa Patricia Segura? Oísos, Otercue, no me acuerdo muy bien. Marca España, no sé, o... Espera, esta es de Palomo. Palomo Spain, un modista español, no sé si lo conoces. ¿Patricia Segura manda emojis? Los emojis son los iconitos. Casi ninguno. Y hay cosas que detesto. Concretamente, las risas. Ja, 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 je, 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 je. Por último, un eslogan que te representa. Palante. Bueno, Patricia, no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Quieres decir algo más? Espera un momentito otra vez, que me están... ¡Ay, qué tonto es este tío! Recuerdos a tu madre. Venga, hasta ahora. Chao, chao. Voy para allá. Emilia. Y ya acaba por estar con nosotros. Sí.